¡Gracias por ver el video! Sí, sí. Bueno, pues buenos días a todos, a todas, niños, niñas. Un placer estar aquí con todos ustedes. Y nada, pues me ha recomendado mi amigo David que se podía cantar aquí para todos ustedes. Un poquito nerviosos siempre estamos. Un placer. Y nada, pues a cualquiera maestro. ¡Gracias! Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí. A pesar de otros besos, quizás vuelvo a dormir. Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor. Aún te acuerdes de mí. Y aún recuerdo aquel ayer. Cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor. Yo no podía sonreír. Aún recuerdo aquel amor. Y aún recuerdo aquel amor. Y ahora te volván. Un hombre. Un hombre. Lí. 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 Lí.